realmente es delicioso este vendría a ser el fruto de muchas personas le llaman la pimienta rosada este es el fruto de molle claro cuando nosotros comenzamos a destilar aceite esencial de molle podemos utilizar tal vez las plantas o sea las hojas podemos utilizar la pimienta rosada o podemos utilizar ambos es recomendable que ustedes crean las indicaciones de qué parte ha sido destilado el aceite esencial de molle así que esto es lo que vamos a hacer hoy día aceite esencial de molle agua floral de molle pero quién es el molle cuáles son los beneficios del molle bueno uno de ellos a nivel energético es que le llaman en la cosmovisión andina el guardaespaldas quiere saber por qué no te vayas continúa con nosotros comentan de mí que soy una cuerda espaldas porque mi presencia siempre ahuyentará a tus enemigos porque mi espíritu barre todas las energías o entidades densas así como los lazos energéticos negativos que se hayan podido pegotearse en tu campo energético ocasionando de malas relaciones amicales o amorosas por eso protegeré tu campo energético para luego cicatrizar todos los huecos energéticos que se hayan podido ocasionar pero así como cicatrizó tu campo energético también puedo cicatrizar tus heridas físicas mi aroma es un buen repelente de insectos y mosquitos sólo nos ahuyentará no los matará y junto a mis hermanas andinas el marco y otras caídas de otras culturas lejanas como la ruda y arrayán puedo curar el susto o el chucaque aquí en los andes hace mucho frío ocasionando enfermedades como el reumatismo artritis dolor de huesos bronquitis escalofríos y resfriados prepárame en un cuento con eucalipto marco retama y romero y frótate el cuerpo aunque también podrías darte un baño caliente con esta mezcla pero eso sí luego de aplicarte este un cuento o darte el baño debes descansar y no salir fuera bienvenidos a la aromatienda en línea de esencias y aromas donde tu esencia se une a la naturaleza en la aromatienda encontrarás productos de aromaterapia para los amantes de los aromas naturales desde aceites esenciales perfumes naturales para equilibrar y armonizar tu cuerpo alma y espíritu así como productos para ambientar tu casa y aromas naturales para continuar con habitaciones y aromas naturales para equilibrar la aromatología Visítanos en www.esenciasyaromas.com y descubre el fascinante mundo de la aromaterapia.